Desde un mundo sin mordazos estamos anunciando, tirando bombas. Aquí la Guardia Nacional está tirando bombas, intentando disipar lo que es la marcha. Todas las personas se están reivindicando hacia el centro comercial Lido. Ahí pueden ver las bombas claramente, como no dejaron pasar hacia la parte baja, no están dejando caminar a las personas y no están dejando reaccionar ante ellos.